Autoridades de la Secretaría de Salud reportan que en lo que va del presente año, ya se contabilizan más de 69 mil casos de personas afectadas por dengue chikungunya y zika. El zancudo no está eliminado en su totalidad, sigue creciendo, siguen existiendo creaderos, que eso es lo que nosotros queremos luchar. Realmente nosotros tenemos que ir contra el creadero, no contra el zancudo, sino contra el creadero para no dejarlo crecer. Las ciudades más afectadas son el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Choluteca y Santa Rosa de Copán. Bueno, llegamos a más de 25 mil casos entre las tres arbovirosis, una cifra pues muy alta en la capital, pero también recordemos que hay un millón 300 mil personas. No queremos esos 25 mil casos el otro año, queremos que estén seguras nuestras embarazadas, porque recordemos, el zika continúa, el chikungunya continúa, el dengue continúa. Por su parte y en combate a esta epidemia, las autoridades del municipio y el Distrito Central informan que al menos 1.400 solares baldíos han sido intervenidos, con sanciones que llegan hasta los 5 mil empiras para los que no contribuyan con la eliminación de creaderos de zancudos. Más de 1.400 solares baldíos intervenidos, más de 1.200 casas abandonadas intervenidas que se han realizado los operativos de limpieza y se ha cobrado la sanción correspondiente por parte del juzgado de justicia municipal y esto cobrado por bienes inmuebles. Bueno, va de 1.000 a 5.000 empiras, dependiendo, ¿verdad? Hemos realizado operativos en todos los negocios, así que yunkers, talleres y parqueos, todo aquello que sirve de criaderos de zancudos, nosotros hemos tratado de intervenirlos y trabajar fuertemente en eso. Hasta la fecha, en 2016, ya se reportan a nivel nacional 31.929 casos de zika, 29.602 casos de dengue y 15.600 casos de chikungunya. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Denis Salgado.